Huevos de comer, pero el título no se comprende hasta que no se ve la función. Pero cuando se ve la función se entiende perfectamente porque se llama huevos con amor. Pero son huevos de comer, no huevos genitales. Yo le dije a mi hijo, ¿por qué no me haces un monólogo viendo cómo se está poniendo el mundo teatral? Que gracias al 21% de IVA las empresas no pueden montar nada. Si montan son de dos personajes, solo hay cabida en los teatros nacionales. Los teatros nacionales, los directores de los teatros nacionales ni te reciben. Viendo la situación le dije, ¿por qué no me haces un monólogo? Porque mi hijo escribe muy bien y yo no sabía lo terrible que era hacer un monólogo. Y yo dije, ¿por qué no me escribes un monólogo? Y así me busco la vida sola. Y mi hijo cogió y me lo escribió y a mí me encantó. Lo que yo no sabía era lo dificilísimo que es hacer un monólogo. Me parecía que, bueno, pues un monólogo. Un monólogo no sé si volveré a hacer otro en mi vida. Porque es muy difícil, estás muy sola, pasas mucho miedo y, vamos, es una experiencia lo del monólogo. Es que estoy muy triste. Por eso grito como una loca, porque estoy muy triste. Bueno, y para fastidiar a mis vecinos. Es que me miran mal. Me miran mal porque soy pobre. Si fuera rica no me mirarían mal, ni bien, porque si fuera rica no viviría en esta casa. A mis vecinos no debe gustarles que yo sea pobre. A mí tampoco me gusta serlo, ¿eh? Pero como no me hablan, no se lo puedo pecar. Y mira que yo podría contarles cosas sobre este asunto. Porque llevo siendo pobre. ¡Buah! La de tiempo que hace que yo soy pobre. Hombre, en esto le conviene a él también. Como él es escritor, pues le viene muy bien que yo quiera estrenarle su monólogo. Y a mí me viene muy bien que él me escriba un monólogo. Nos complementamos. Y como además, a mi manera de entender, aunque se me cae la baba todo el rato, pero vamos a intentar obviar que soy la mamá, sin pensar que soy su mamá, a mí me parece que escribe maravillosamente mi hijo. Y como no lo digo yo, que ya se está corriendo por toda la profesión, que mi hijo escribe muy bien, pues estoy encantada de hacerle el monólogo. No, nunca me ha parecido una buena idea. Porque si lo haces bien, te mueres. Y si lo haces mal, pues pareces una idiota. No ha sido duro nada. Nos hemos llevado estupendamente. No ha sido duro. Lo que es duro es que tú te lo aprendes, que piensas me lo sé maravillosamente, pero sorprendentemente, cuando empiezas a decirlo, de repente te montan movimientos, te montan cosas, y tu cabeza ya no da abasto. Y mi inseguridad, lo más duro ha sido mi inseguridad. Porque yo soy una actriz muy insegura. Yo siempre pienso que no lo voy a hacer bien, que no podré, no podré. Tengo el no podré puesto siempre en la cabeza. Pero con Mariano la relación estupenda. Este tipo de obras las haces tú y el público. Depende del público. El día del estreno fue apoteósico. No me acuerdo si estuviste, pero la gente pues está en pie. Bueno, bueno, fue apoteósico. Y al día siguiente, para que yo tuviera una cura de humildad, no fuera a ser que me fuera a creer que era estupenda, vino un público que no se reía con nada. Empezamos a dudar, mi hijo y yo. Guau, guau, ¿qué pasará? No sé qué. Un susto. Luego, al otro día, guau, otra vez otro público que se reía muchísimo. O sea, cada día hemos tenido públicos distintos. Los sábados y los domingos suele ser público que se ríe mucho. Es muy necesario para un monólogo cómico que el público se ría. Porque, claro, técnicamente, de momento, el que se ría la gente a mí me deja respirar. Porque cuando ellos se ríen, yo puedo hacer una pausa y puedo respirar. Pero aún así, no pensemos en eso. Vamos a aceptar que me tengo que ahogar. Vale, me ahogo. Pero es que para que crezca el monólogo, se necesita el público. El público hace que su participación, su risa, su entrar en el monólogo, hace que el monólogo y yo estemos muchísimo mejor. Ahora, que hay días... Esto siempre ha pasado en el teatro. Y yo he hecho mucho teatro cómico y siempre tenemos la frase esa, los actores, de hoy están pintados. Que es como si no estuvieran. Es como si el público se pusiera de acuerdo antes de entrar y dijera, hoy no nos reímos. Y en cambio, otros días, todo lo contrario. Así que he vivido muchas facetas en este monólogo. Básicamente, el público se ha reído mucho. Pero he pasado dos días o tres difíciles que me tocó un público pintado. Y desde luego, sola en el escenario, con el miedo de que se te vaya la letra y notar que el público no ha entrado, que luego, sin embargo, aplaudían y aplaudían. Pero yo pensé, se lo han tomado como algo dramático, no se lo han tomado como algo cómico. Esto ha pasado dos o tres veces. Es bueno, porque es una cura de humildad. No va a ser que te creas que eres magnífica. Mamá, es que le quiero. Ay, hija, quererle no es suficiente. Es que le quiero mucho, mamá. Pues si le quieren mucho, déjale que se vaya. Que lo mejor que tienen los hombres es cuándo se va. Mira tu padre y yo, desde que no nos vemos, nos llevamos de maravilla. Claro, es que la obra es dramática. O sea, es una auténtica tragedia. Lo que le pasa a esta mujer no son nada más que cosas malas. Lo que pasa es que está llevado con humor. Es humor negro. Es reírse de las desgracias. Es humor negro. Hay gente que pilla ese humor y otros que se lo llevan solo a pobrecita lo que está viviendo. ¿Sabes? Bueno, profesionalmente, pues no supone nada. Porque nada de lo que hagas en teatro supone nada. Estoy harta de tener éxitos en teatro y de decir a la gente ¡Ah, es una actriz maravillosa los compañeros! ¡Ah! No pasa nada. O sea, aquí o haces una serie de televisión o no pasa nada. Luego, ¿qué ha supuesto para mí como actriz? Un reto. Y sobre todo cuando empecé a ensayarlo y empecé a vivir todo aquello de no podré, no podré. Pues al final he podido. Pues un reto. Y luego, una emoción. La emoción de que yo he interpretado obras de mi abuelo Enrique, obras de mi padre Alfonso Paso, pero yo nunca pensé que iba a interpretar una obra de mi hijo. Y para mí es muy emocionante. El día del estreno, cuando salió a saludar mi hijo a mi lado, no montamos ningún tipo de número, ni nos dimos besitos, ni nada. Pero había una emoción especial en eso. Hombre, para darme un poquito de gusto a mí. Para darme una poquina de alegría. Pero por otro lado, tienen que venir porque es una muy bonita historia, una buena obra de teatro. Porque no es un monólogo al uso de una señora o un señor que sale y cuenta chistes. Esto es teatro, puro teatro. Hecho por una sola persona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!